Buenas tardes mundo, civilización, aquí estamos en Pascuales, con toda la banda, Trini, el Pablo, Antonio, su novia, digo mi novia, mi novia, en el pinche repair room del Edgar, como podéis ver, una partida quebrada, shape room, aquí está el shape room, aquí está el glass room, vamos a ver, el glass room, Reyes del Verano, reconocimiento, Pascuales Surfboard, por su valiosa participación y apoyo incondicional para poder realizar el torneo de surfing Reyes del Verano, que se llevó a cabo en la playa de oro Manzanillo, los días tal, muy bien, muy bien. Fibra de 4, fibra de 6, muy profesional, máscaras, pads, sprites, pigmentos, cintas, tijeras, Juntas, tijeras, 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 tijeras ¡Gracias!